Cosmic Kid junto a Babi con el Temita Namoré. Bueno, Namoré no, Namoré, así, sin más, no lleva tildes, ¿vale? Temita ha subido hace una hora, vosotros lo estaréis viendo probablemente al día siguiente, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos reaccionando a este Temita al cual tengo muchas ganas de reaccionar. Así que vamos a darle caña, ya sabéis cómo funciona esto, dale like, suscríbete y comenta si te ha molado y poquito más que añadir, vamos a ver qué han hecho estos dos putos locos, vamos allá. Toma ya. Que viva así, que son momentos mejores, que se enamore, que se convierta en ciencientas sin flores, que se suelte y apague sus sensores, que viva así, que son momentos mejores. Baby, aquí no estamos en una race. Sé que tú me quieres y yo no sé. Si ahora te vas a enamorar, te vas a ilusionar y esto no es así. Hijo de puta, ¿el Cosmic Kid es Pedrito? ¿Es Pedrito Vm? Hermano, ¿pero qué coño me estás contando? Espérate. ¿Qué me estás contando? Es el fucking Pedrito Vm, loco. O sea, te juro por Dios que no lo sabía. Te juro por Dios que no lo sabía. Mi cabeza acaba de implosionar. O sea, mi cabeza acaba de implosionar como el submarino del Titanic. Solo me quiere pa' ti, yo no estoy con nadie. Me quieren copiar el sound. Se les acaba en lo around. Dios. Y ahora que me mira a mí, sé que estás pa' mí, que no hay nadie más. Nene, vamos a bailar, que ya estoy prendido. Que se enamore, que se convierta en centiscientas sin flores, que se suelte y apague sus sensores, que se suelte y apague sus sensores, que se olvide de todo, que se quede tranqui, corazones no rock. Se cansó de que me mientan yo de estar solo, si unimos fuerza conquistamos el gros, si nos unimos hacemos un plan hermoso, bebé, vámonos ya. Hermano, esto es un temón, esto es un temón, gente, qué locura. ¿Qué locura es esto? ¿Qué? Este lugar que se, que se enamore, se cura los dolores. Me quedo un poco cabrón, ¿no? Que es una zona, es el destino, no se controla, dale bebé, vamos a beber un trago más. Que se enamore, que se convierta en centiscientas sin flores, que se suelte y apague sus sensores, que vivo así que son momentos mejores. Que se, que se enamore, que se convierta en centiscientas sin flores, que se suelte y apague sus sensores, que vivo así que son momentos mejores, oh no. Que se enamore, que se enamore, que se enamore. Eeeeh, efectivamente. Es hit. Otra vez, que se enamore, que se enamore, que se enamore de mí. Épico. Épico. No sé qué ha pasado esta noche, todo hits, tío. Todo hits, que santa burrada, tío. Buenísimo.